Hoy vamos a aprender el pie de pool. Como siempre ya preparo papel, lápiz, porque quiero que anote cosas imprescindibles para realizar el pie de pool. Lo primero que debes saber, tengo que tener número, par de puntos, pero que la mitad sea impar. Qué significa eso? Por ejemplo, 30 puntos, la mitad es 15. En esta muestra que yo voy a realizar hoy, voy a poner 14 puntos, que la mitad es 7, por eso es impar. Por qué es tan importante? Porque debe comenzar el pie de pool y terminar igual. Y a su vez agregar más el punto de orillo que elija. Para comenzar, yo les voy a decir qué dato les doy. Para no complicarnos con llevar diferentes hebras, vamos a hacer, aunque haga su prenda, haga sólo un viborita. Porque el viborita, les voy a mostrar como lo que yo tenía puesto recién, al sólo poner un viborita y esconderlo en la costura, no se nota para nada la unión. Fíjese en los laterales, que uno a veces no encuentra la costura. Acá dónde está la costura? Yo ni la encuentro. La costura y lo que hice fue esconder el viborita y al no tener sin tejer, no me desvirtúa mi punto. Entonces, lo que primero tenemos que hacer cuando decidimos hacer una prenda con pie de pool, para comenzar después hay secretos y les voy a enseñar, como en este caso, que yo elegí que mis puntos de orillo tengan un color, en este caso elegí el más oscuro. Puede ser llevar viborita y sin tejer, o como en este muestra de pie de pool, que yo elegí llevar a los costados, para que se note esa costura le diría, a propósito y son dos jersey derechos. Pero para eso hay que llevar hebras y qué sé yo, así que lo primero tenemos que aprender el pie de pool y con punto de orillo lo esconde en la costura, le va a quedar perfecto y no va a tener que llevar un ovillo aparte. Así que recuerden, número par de puntos, que la mitad sea impar más punto de orillo, que en este caso vamos a hacer un viborita. Otro dato, así como cosas que tiene que remarcar y anotar. Se trabaja con dos colores, por supuesto que después puedo hacer todo rayado en pie de pool, pero lo básico del pie de pool son dos colores. Cómo hago? Hago una hilera derecho y una hilera revés con el color A y con el otro color también hago dos hileras. Quiere decir que se trabaja, así vamos a anotar, se trabaja el pie de pool, dos hileras con cada color. Con cada color qué voy a hacer? Una hilera derecha y una hilera revés. Voy y vuelvo, quiero decir que no tengo problemas porque siempre mis ovillos van a estar al comienzo de milera, no es cierto? Otro dato importante, el punto son grupitos de a dos. Yo le llamo, aprenda a contar por grupitos de dos puntos, no por color, porque si cuenta por color la va desubicar, así que recuerde, este punto es grupitos de dos. Por eso le dije que era número de par de puntos. Le voy a poner, por si usted anota, no contar por color, sino por grupitos. Cómo es este punto? Cómo son estos grupitos? Es así, dos derechos, le voy a poner dos cruzaditos, que yo le puse ese nombre porque no es un jersey cruzado ni nada, yo le puse el nombre cruzadito para que usted los pueda identificar. Dos cruzaditos, dos derechos, dos cruzaditos, sigo, 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 sigo y voy a terminar con dos derechos. Después le voy a explicar qué es eso de cruzaditos. Pero recuerde que tenemos que contar siempre por grupitos de a dos. Vamos a hacer un dibujito, derecho de la prenda. Yo ese punto cruzadito lo identifico así. Hago este símbolo para explicar cruzaditos. Estamos en el derecho de la prenda. Te dije que vamos a iniciarnos con un punto viborita. Entonces hago un viborita solo de borde, 2 derechos, 2 cruzaditos, 2 derechos, 2 cruzaditos, 2 derechos, vamos a poner, yo monté en esta muestra, 16 puntos, así que voy a hacer lo mismo, 2, 4, 6, 8, 10, 2 cruzaditos, 12, 14, 14, y termino con el viborita. Así es, esto es lo que hago con el color A. En el revés vamos a poner color A. En el revés, qué hago? Todo revés, con ese color A. Ahora comienzo, en el derecho, en el derecho con el color B. Y qué debo hacer? Debo invertir. En el grupito que tengo 2 derechos, voy a hacer 2 cruzaditos. En el que tengo cruzaditos, 2 derechos. Y así sucesivamente. Entonces ahora, que ya más o menos tiene ubicado, se empezó a hacer la muestra, ya sabe los datos más importantes para hacer el pie de pool. Y ahora le voy a explicar, a qué le llamo yo, cruzaditos. Estamos acá. He trabajado con 2 colores, vamos a correr todo para que no moleste nada y lo pueda ver perfectamente bien. Como le dije, hago 1 viborita, solamente en cada extremo. Recuerde, yo hago la hilera, imagínese que dejó de trabajar para que recuerde, como yo hago la hilera revés con un color, cuando veo los puntos con el color oscuro, ahora me toca el color claro. Cómo voy a iniciar? El viborita, y empezamos. 2 derechos, 1 y 2. ¿Cómo es el cruzadito? Recuerde que le dije, mire siempre pensando en parejitas, son pares. De estos 2 siguientes, mire lo que le llamo cruzadito. El segundo punto, de esos 2, estírelo sin miedo. Lo saco como revés y lo paso a la aguja derecha. No le tenga miedo, estírelo, el tejido es noble, no pasa nada. Y tejo el primero al derecho. Viene el segundo grupito, 2 derechos. Voy a hacer el segundo, todo para arriba sin miedo, viene a la aguja derecha y tejo el primero al derecho. Y la otra parejita, 2 derechos, 2 cruzaditos. Estire bien, no le tenga miedo, estire. Estire y páselo a la aguja derecha. 2 derechos. Para mí es importantísimo que piense no por color, sino por parejitas de a 2, porque si usted mira el color la va a confundir, porque son 3, 1, 3, 1. Así que olvídese de ver por color. Acuérdese de mí, parejitas. Estoy en el revés y como le dije, todo revés. Porque voy y vuelvo con cada color. Hago el punto y la hilera revés, toda revés. Y ahora voy a ir con el otro color, como le dije antes, la ayuda a memoria. Es que si yo termino la hilera revés, por ejemplo, con el color claro, ahora voy a ir con el color oscuro. Y qué tengo que pensar? Ya cuando hemos hecho otros puntos siempre le digo que hay que mirar un poquito más adentro, porque a veces quedan flojos los puntos de inicio y no se da cuenta. Como le dije que teníamos que mirar por parejitas, miro y digo, acá está la parejita de 2 derechos. Qué tengo que hacer? Invertir. Acá van a venir cruzaditos, acá van a venir derechos y acá van a venir cruzaditos. Entonces tomo la lana oscura, hago sólo mi punto viborita de borde y en estos 2 derechos me toca el cruzadito. Paso el segundo sin miedo a la aguja derecha, sosténgalo para que no se le escape y tejo el siguiente al derecho. Donde tenía cruzadito, qué hago? 2 derechos. Ahora vienen 2 cruzaditos, siempre piense en 2. 2 derechos, 2 cruzaditos, pero no piensen, no cuenten ni se le ocurra con color porque la va a confundir. Se va a acordar de mí cuando yo le digo, lo ideal es parejitas, todas de a 2, 2 derechos, 2 cruzaditos. Ahora me tocan 2 derechos y termino con 2 cruzaditos y el último viborita. No importa que el borde quede con otro color o desvirtuado porque después se va a esconder mi viborita y mi costura va a quedar perfecta. En el revés, todo revés, es decir que voy y vuelvo con un mismo color. Otro dato que le voy a dar porque es muy práctico y lo he hecho y queda lindísimo. Hay veces que he trabajado este punto, miren lo lindo que queda y lo fácil que es. Facilísimo, siempre pensando en parejitas de a 2. No solamente queda lindísimo con un color contraste, lo he hecho muchas veces y anótelo porque es un lindo detalle, trabajar, a lo mejor en el mismo tono pero con diferente material, han quedado lindísimos. Por ejemplo, trabajar con un color oscuro y el otro trabajarlo con un brillito, el mismo tono pero agregarle un brillito o agregarle una seda, queda lindísimo. Así que recuerde lo más importante del punto pie de pull. ¿Cuál era? Número, par de puntos, que la mitad sea impar porque cuando usted llegue a la sisa para poder, cuando quite que los dos lados le queden iguales. Así que eso es importantísimo y después voy a enseñarles cuando yo quiero llevar un punto de orillo que es lo que debo hacer, que ya eso sería una exquisitez porque debo llevar otra lanita del color que elijo. Así que hoy hemos aprendido que para mí es el más clásico de los puntos. ¿Qué punto es? Punto como digo yo y en mi cartelito, pie de pull. ¿Qué significa pie de pull? Pata de gallo. Así es como se llama este punto. Nos vemos en el próximo vídeo con otro punto con color.